Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles, alguien dijo ombligo de la ciudad, santo Dios, bueno les saludamos a usted que ya se despertó, está con nosotros en esta mañana, le decía de miércoles 8, así que gracias, gracias por acompañarnos en este día, les saludamos con muchísimo gusto en este nuevo día, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así es, mi estimado Felipe, ¿cómo estás? Pastor, muy buenos días, pues muy contento y agradecido con el Señor porque estamos estrenando Misericordia y bueno, es un momento importante para darle gracias a Dios y también darle gracias a Dios por todas las personas que nos están escuchando en este momento. Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y saludando a todos los que escuchas. Ok, y gracias a Dios por la vida del Joaquín. Y tú Ram, ¿cómo estás? Contento, pastor, y ya dispuestos a compartir esta mañana de la palabra. Que bueno, que bueno, gracias a Dios por la vida de todos ustedes, queridos amigos, que esta mañana se unen a la sintonía de la 105.1, desde acá, desde la ciudad de Morelia, se origina la señal para usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Donde quiera que usted se encuentre, estamos al alcance solamente de su teléfono celular, inteligente, o de su computadora, o de su tableta. ¿Qué hay tanta facilidad, Ram? Sí, ya los medios de comunicación se han diversificado y es muy fácil acceder a la palabra. Le damos gracias a Dios. ¿Te acuerdas que hubo una promesa de parte de Dios? Que Él vendría cuando este evangelio, ¿qué dice Felipe? Sería predicado hasta lo último de la tierra. Sí, cuando fuese predicado hasta lo último de la tierra. Pues yo no creo, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ya no falta mucho. Así es de que, dice, vuestra gentileza, sea conocida de todas las gentes, pues el Señor está cerca, ¿sí? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Acá, otra vez, se acerca, sí, 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 ahí están los versículos, no los estamos inventando, ahí están en la Biblia, Hebreos 10, 25, y el otro es Filipenses 4, 7, 4, 5. Entonces, ahí los tiene usted, es verdad, son verdades de la palabra del Señor. Pero vamos a encomendarnos a Dios esta mañana. Y le decimos, Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por este nuevo día. Estamos contentos y agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y lo que harás en lo sucesivo, Padre. Pero en este momento venimos a ti para darte gracias y pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado, pero también entendiendo que tu palabra nos dice que eres fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Y con esa convicción venimos a ti para darte gracias por todas las personas que ya están en sintonía con nosotros. Bendíceles a ellos y a nosotros también, a los que nos van a escuchar más tarde, pero sobre todo a aquellos que se despiertan con una situación difícil en su vida, Dios, en su salud, en sus finanzas, en su trabajo, en su familia, Dios, en cualquier área. Sé propicio a ellos y a nosotros también. Y en esta mañana te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos traigas revelación, sabiduría, entendimiento de lo alto, para poder comprender la Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, gracias, gracias por estar en contacto con nosotros. Tenemos unos teléfonos, Joaquín. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Ok, ahí están nuestros teléfonos para que usted esté en contacto con nosotros esta mañana. Saludamos a todos nuestros amigos que hoy cumplen años. Felicidades. A los que cumplen días también. ¿No cumples años, Raúl? No, yo cumplo días. Está bueno, está bueno. Yo cumplo meses. No, tampoco. No, 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 no. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar esta mañana en contacto a través de la radio. Y por qué no estudiamos esta mañana la Palabra de Dios, así que si usted está por ahí ya tomando su café o ya se levantó, y bueno, pues siéntese ya en la mesa y escuche y si quiere mandarnos un mensaje, mándelo, pregúntenos. Entonces, también se valen sugerencias y tómenlo así como sea parte de esta mesa. Aunque no está aquí físicamente, pero tenemos aquí, sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando esta mañana. Así que Dios les bendiga a todos. Y vamos a la Palabra que Dios nos está dando esta mañana. Bueno, hemos estado hablando de revelación, de la revelación. ¿Sabe usted qué quiere decir apocalipsis? Revelación. La revelación. Porque a San Juan le fue revelada muchas cosas, pero a todos los que se acercaban a Dios, Dios les revelaba algo. Dios les revelaba cosas tremendas. Y un grupo de esos muchachos, de esta gente que estaba enferma, les reveló algo tremendo. Y yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 17 de San Lucas, versículo 11. No sé si lo tienes ya, San Lucas 17, 11. ¿Qué dice ese versículo? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ok, hasta ahí. Dice estos tres versículos que acabamos de leer. Dice, Jesús caminaba, iba de paso por Samaria, entre Samaria y Galilea. Acuérdese que al norte de Israel está Galilea. Al sur está Jerusalén. Y en medio está Samaria. Bueno, pues en la primera parte, en la primera escala de la carretera, le llamaban, le llamaban, este, las carreteras del rey, ¿sí? Porque eran, este, el freeway of King. Sí, 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 eran, eran donde, donde pasaba el camino real. Eso era lo que quería decir, camino real, ¿sí? Igual que acá también. En el pueblo. En el pueblo también había un camino real. Los muchachos hoy, y acá, como Ram, este, no saben nada de caminos reales. Ahí saben de, de la autopista, sí, 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 autopista, sí, eso. Pero antes eran caminos reales. O sea, los caminos principales, así les llamaban. Y, y dice que iba por un camino de estos de Galilea a Samaria. Y exactamente, dice allí, entre, o sea, no de ese lugar, exacto, pero entre, dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Y quiero que ustedes recuerden que, que, que estos muchachos tenían problemas. Los samaritanos con los, eh, judíos, sobre todo, pero también con los de Galilea. Porque los de Galilea, este, habían apoyado a los de, a los de acá del sur. Entonces, ellos, habían ido a la guerra, se los habían llevado cautivos, no se rindieron. Pero los samaritanos, sí, fue una parte del pueblo de Israel. O sea, eran samaritanos, pero eran judíos. Eran, eran, más bien eran israelitas. O sea, no es que los samaritanos fueran de otra raza. No, eran de ellos. Lo que pasa es que los samaritanos se habían rendido allá en el tiempo de la, de, ¿cómo se llama? De la conquista de Israel, cuando se los habían llevado cautivos. O sea, había el cautiverio. Y ellos dijeron, no, 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 ay, muere, ay, muere, ay, muere. Y ya no nos peguen, nosotros somos cuartos y nosotros les trabajamos aquí. Y dijeron, ah, ok, entonces ustedes quédense. Por eso no se querían ver. Y por eso se decían cosas feas. ¿Sí? Entre ellos. ¿Te acuerdas? Es una de sus malas palabras. Perros. Entonces, ahora, ahora se sucede un milagro. Probablemente, bueno, no probablemente, seguramente, la mayoría era de Galilea. De estos muchachos, de los diez. Pero había uno que no era de Galilea. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Sí? Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? Diez hombres y lepros. Diez hombres. Diez hombres, pero enfermos. ¿Enfermos de qué? De lepra. De lepra. Y, queridos amigos, cuando la lepra llega a una familia, es una enfermedad incurable. En aquel entonces era incurable, hoy sigue siendo incurable. Sí, 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 sí. Bueno, sí, hay un tratamiento ácido paraminobenzoico, y les voy a decir los tratamientos, pero es difícil de erradicar. Y en México hay lepra, ¿eh? En nuestra nación hay lepra. Sí. Y le voy a decir, ¿por dónde? Para que usted vive por ahí y tenga mucho cuidado. Nada, así dice la gente. Es contagioso. Sí, es muy contagioso, sí. Irapuato. Es decir, en el estado de Guanajuato. Sí. Y hay otros lugares. No son zonas endémicas, porque son muy solitarios o muy de vez en cuando, ¿sí? Pero sí las sigue habiendo, esa región de Pénjamo. Entonces, la enfermedad sigue. Y como entonces era difícil de curar, casi nadie se curaba, entonces es más importante o es más interesante el milagro que hace Jesús. Porque aquí estos leprosos corrieron al encuentro de Jesús. Sí. Y ellos vivían en un lugar que se les llamaba leprosarios. O sea, ellos no podían vivir con la gente. ¿Por qué? Porque eran contagiosos, entonces los corrían, los echaban de sus casas y allá les dejaban un lugarcito. Y había que llevarles de comer, pero de lejos les dejaban la comida y hay que ahí se acerquen, ¿sí? Llegaban y no se llevaban los platos de ellos, sino llegaban y les echaban allí. Estaba tremenda la cosa, ¿no? Y dice, dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres. Andaban cerca de la aldea, estos muchachos. Dice, los cuales se pararon de lejos. Mire, yo les decía que la enfermedad siempre va a afectar. La enfermedad va a afectar no solamente a la persona. Cuando una familia tiene a alguien enfermo, ¿quiénes son los más afectados? Los más allegados al enfermo. Y si es un niño el enfermo, a los padres, los papás. Mire, yo por eso estudié pediatría. ¿Sabe por qué? Yo dije, si se enferma la mamá, ahí se toma una pastilla. ¿Es lo que le dicen, no? Pues toma aquí una pastilla. Y si se enferma el papá, vayan y tráiganle una pastilla y a ver qué más le damos. Y aquí está. Y hay más cuidado. Y se enferma el niño. Mire, a ver cómo le hacemos. Pero el niño... Entonces, ¿por qué creen que hay que estudiar pediatría? Entonces, dije, no, es verdad. Es verdad, cuando el hijo se enferma, toda la casa se... Se pone de cabeza. Sí, se altera. Se altera la situación. El ambiente de una familia con un enfermo grave... Imagínense. O sea, ¿y qué es lo que está pasando en este tiempo? Cambiémoslo al área espiritual. Cambiémoslo al área espiritual esto. Un enfermo, ¿de qué? ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, la lepra es una tipología del pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. A lo que decíamos ayer. Pero, vamos, piense usted en alguien de su familia enfermo por el pecado. Por algo que está haciendo que no le agrada a Dios. No, no le ponga la palabra pecado. Porque a veces nos sabemos religiosos. Pero, algo que no le agrada a Dios. Sí. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Todo aquello que va contra sus mandatos. Contra sus mandamientos. Sí. Entonces, algo que estamos haciendo. Pues que... Este está viviendo en adulterio. Hay un adúltero en la casa. Y aparentemente no pasa nada. Porque, pues, nadie más sabe. Es un adúltero secreto. Sí, 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 sí. El FBI. El FBI. O un fornicario, sí vamos a decir. Sí. Está haciendo cosas que no agradan a Dios. Y usted ve y dice. Pero es que en la casa no funciona. Y nos va todo mal. Y el papá trabaja y no le rinde. La mamá hace tampoco. Y no. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Qué está pasando? Están echando la bendición en saco roto. Porque Dios no va a hacer prosperar a esa gente. En tanto no venga al arrepentimiento. ¿Tú qué piensas, mi estimado? Pues, sí. Pues, sencillo. Pastor, yo pienso que a lo mejor nos fuimos muy altos. Pero esto puede ser también en alguien que le gusta tomarlo. Que no es de él. Robo, vamos. Sí, sí, sí. Y está evitando. Está como poniendo un obstáculo. Para que vengan las bendiciones de Dios. Sí. Yo puse los ejemplos. Es groseros. Para que le entienda. Pero no tiene que ser. Yo dije cosas que no tienen que ser. Por eso no tienen que ser en el concepto que nosotros tenemos de pecado. Pero inclusive pueden ser cosas sencillas. Sencillas que sabemos que no agradan a Dios. Por ejemplo, vamos a tomar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, vamos a irte y gastarte tu quincena en el fútbol. Sí, porque yo mire que ya se gasta. Estaba viendo una anécdota que ayer en este... Allá acaba de iniciar el... En Inglaterra acaba de iniciar el campeonato. Y entonces el entrenador les dijo a los jugadores que por favor lo acompañaran a recoger basura, a limpiar el estadio por fuera del estadio. Y a los jugadores, a los que se sienten allá, a non plus ultra, a los buenos. Y les explicó por qué. Les dijo para que vean cuántas horas tiene que trabajar una persona que quiere venir a verlos. Y ustedes deben echarle ganas. Porque le vamos a hacer a la hora que caiga el solazo, vamos a trabajar como trabaja la gente que viene a verlos. Y los llevó tres horas a andar trabajando en la calle. Y bueno, a tres horas. Pero aquí cuánto se necesita para ir a ver el fútbol. Se necesita lo de tres días. Digo, aquí a fin de hacer lo mismo con los de aquí para ver si es cierto. Pero entonces, dice que trabajaron tres horas. Y ya llegaron bien cansados allá. Y les dijo, pues eso es lo que gasta cada uno por venir a verlos a ustedes. Porque le echen ganas. Sí, sí, sí. Queridos amigos, realmente un problema, cualquiera que sea, afecta a la familia. Sí. Afecta a la familia. Como dijimos ahorita, a lo mejor ustedes hablaron de la bendición. Se corta la bendición económica. Pero olvídese de la bendición económica. Sí. El carácter, el temperamento de esa familia. ¿Van a comer a gusto? No. Sí. Si ya saben que el papá anda de Nerón, y todo gruñón, porque es el malvado. Y cuando alguien anda de malvado, se le nota. Se le nota en su carácter. Sí. Se le acabó la buena gente. Ahora se... Sí. Sí, porque no tiene paz. Sí. O la mamá. Y como te dije, no necesariamente tienes que ser que ande de picos pardos. No. Puede ser que sea el puro chisme, ¿sí? Perdón por la comunicación. Digo, porque a lo mejor en algunos lados no me entiende la palabra. Sino puede ser la pura comunicación. ¿Sí? Se vuelven súper comunicativas. Y de ahí se... ¿Cómo se llama? Sastres. Sastres. Se llevan con las tijeras a todo el mundo. Las tijeras a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso es. Y se refleja en el ámbito familiar. Y, queridos amigos, a veces se refleja demasiado. ¿Al grado de qué? Que cada quien sale por su lado. ¿Y eso en qué va a terminar? En una familia disfuncional. En una familia divorciada. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La iglesia diferente de vida. Empatando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amaneceros con tu gloria. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta, 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Felicidades a todos los que ya se despertaron. Algunos ya se despertaron, ¿sí o no? ¿Tienes a quién saludar? Sí, a la gente que nos escucha en el transporte público, en los taxis, autobuses, autobuses foráneos. Muchos saludos. Felicidades a Lupita Raya. ¿A quién más? ¿A quién más? Lupita Raya y a Adrián Bendiciones. Dice, gracias por hacernos entender la palabra. ¿No es muy sencillo? La palabra de Dios, nada más hay que estudiarla. Sí, a la gente que nos escucha en el Cerezo Mil Cumbres, a los custodios, a los presos y a la gente que trabaja ahí y que nos escucha diariamente, muchos saludos. A Susi, bendiciones, gracias Susi. Gracias, por allá nos están escuchando también. Allí en el, ¿cómo se llama? Hay juzgados, ¿verdad? Sí, hay juzgados. Hay secretarias, obvio, y hay gente que trabaja ahí en esos lugares. La verdad es que no me gusta ir por ahí. No sé a qué van a agarrar, maestro. ¿Algo neve o qué? No, no, no. Se equivocan. ¿Qué tal? Saludos a Irapeo también, ajeno, Ortiz Ramírez, bendiciones. Y alguien tienes quien saludar. Sí, vamos a saludar a toda la gente que nos escucha fuera de la periferia de la ciudad de Morelia, Pastor. Hay muchísima gente y le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está en sintonía con nosotros esta mañana. Les saludamos y pedimos a Dios que le bendiga de una manera muy especial. Así es. ¿Juaki, a quién saludamos? Claro que sí, Pastor. Saludamos a Jerónimo García y a Maribel, que nos escuchan. San José Cuapa y a Luis Miguel Velázquez y familia. El sol. El sol. Gracias. Sí, 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 este, este, Joaquín, el acelerado y otros cuantos. Bueno, ok. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, viendo la historia o leyendo la historia de los diez leprosos. Dice este versículo 2. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y aquí está el problema. ¿Se pararon? De lejos. De lejos. De lejos. Mire, este siempre ha sido el problema de la gente que cree o mediocre. Sí, no dije mediocre, mediocre de tener media fe. Sí. Bueno, pues era lo mismo, de todos modos. Sí, 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 es cierto. Pero, pero le voy a decir algo, cuando uno no tiene esa fe que mueve la mano de Dios, como dice un canto, muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nuestros milagros? No suceden. No suceden. Esto dice, le salieron al encuentro. Está bien. Yo creo que lo planearon, o por lo menos, este, dice que a la entrada de la aldea. No fue en la aldea, obviamente no pueden estar en la aldea, pero a la entrada de la aldea se asomaron y de lejos, a lo mejor con mucho respeto, pero sin mucha fe. Esto es lo que nos enseña esto. Y para que usted y yo tengamos un milagro, ¿qué necesitamos? La fe. 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 La fe que mueva la mano de Dios. Porque, no sé si usted recuerda que muchas veces, de hecho, en este versículo, el siguiente, me lo puedes leer, mi estimado Ram. El 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le dijeron. Maestro. Maestro. No le dijeron Cristo. No le dijeron el enviado. No le dijeron jamás sea. No le dijeron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tenían la revelación. Porque todavía no les había revelado. No tenían la revelación. Entonces, ellos oían que, que allí se hacían milagros, allí en Fuente de Vida, a las seis de la tarde, los jueves, todos oraban por los enfermos y sucedían milagros. Y ahí fueron, pero no los recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenían fe. No había fe. No había el material de lo que se hace un milagro, que es la fe. ¿Sí? Y no había eso. No había esa esencia. Y estos no le reconocían como Dios. Miren, mucha gente llega y le va a decir, este, necesitan los milagros. Esto lo necesitaban. Sus familias estaban destruidas. Porque ellos estaban enfermos. O sea, lo más seguro es que eran, no eran niños, sino eran ya adultos. Y estos adultos, pues normalmente son los encargados de trabajar para que la familia tenga. Y si no está, ¿qué pasa? Y si no está, ¿qué pasa? Viene la crisis. Hay crisis. Había crisis en esas familias. Pero ellos creyeron. Pero ellos creyeron. Alguien les dijo, Jesús, este que predica y que pasa por aquí de vez en cuando, porque pasaba por ahí, era el camino, acuérdense que era el camino real. Señor, por este que pasa por aquí, ha sanado a muchos enfermos y hasta leprosos. Y ellos se acercaron, pero se pararon de lejos. Igual que muchos que han creído en lo que les han dicho, vayan y o vamos, usted ha invitado a alguien, o usted mismo. La persona, a lo mejor yo estoy hablando a esa persona, usted es uno de esos diez y se para de lejos. Y le dice, maestro, o sea, yo respeto lo que dice el pastor, yo respeto, pero no lo cree. Y no quieren un compromiso. Y no quieren un compromiso porque no se acercan. Porque el que se acerca a Jesús, le sirve. Y le sigue. Y le sigue. Y si no, pues no hay compromiso, no hay acercamiento. Y estás de lejos. Y de lejos no se experimenta la bendición. Tan es así que le tuvieron que gritar. Dice, en el versículo 13, dice, y alzaron la voz. El que grita es porque no está cerca. Sí. Sí. ¡Aquí! No, 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 no. Y dice, pastor, pues aquí estoy, está mi... ¿Sí? No. Entonces, le gritaron. ¿Por qué? Pues porque estaban lejos. Y de lejos, y de lejos, separados de Dios. Nada podemos. No se puede. No sucede. Por eso tenemos que acercarnos a Dios. La Biblia dice, acércate. Acercados pues a Dios, y Él te acercará a vosotros. Exacto. Y Él ahí te va a escuchar. De hecho, dice, en... ¿Cómo algo dice en lo secreto? Acerquémonos confiadamente. Sí, eso es. Al trono de la gracia. Le dice, Hebreus. Pero dice, el que le busca en lo secreto, en la intimidad, allí, en esa relación íntima con Dios, ahí es donde suceden los milagros. Yo le digo, tenga confianza con Dios. Acercados confiadamente. Tenga confianza con Dios. Platicar es orar. Y platíquele. Y así como estamos platicando esta mañana, usted acérquese a Dios. Es más, mire, se la voy a poner así, como me la enseñó una persona. Ponga una mesa, ¿sí? Ahí en su mesa, en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor, sirva así un café. Y una conchita, o una cambarita, ¿sí? Con tantita mermelada. Luego, ponga otra silla enfrente. Póngale otro café allí. No hay nadie, pero no le hace, haga algo que lo está diciendo. Póngale la cambarita y póngale el café y póngale la mermelada. Y dígale, ahora sí, Jesús, vamos a platicar. Oiga, la abuela ya se volvió loca. No, 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 no. Mi papá ya anda medio acelerado. Yo creo que... ¿Qué tomó? ¿Quién sabe cuál fumó? Pero mire, cuando usted lo haga, y realmente lo crea, milagros van a suceder. Milagros van a suceder. Decía esa persona. Es verdad, ¿eh? Me decía esa persona. Mira, mira Andrés. Porque me dice así. Mira Andrés. Dice, yo lo hacía así. Y lo sigo haciendo. Y desde el primer día que estábamos ahí sentado, le dije, mira el señor. Yo siempre que... Ya sabes que soy mala para estacionarme. Para estacionarme. Dice... Es una mujer. Dice, y yo voy al centro comercial. Y siempre me cuesta estacionar los carros. Porque justo ahí hacen unos... ¿Cómo se llaman? Unos recitos. No, ¿cómo se dice? Cajones. Cajones de estacionamiento. Me dije, chiquitos. Yo siento que no cabe ningún carro. Y dice... Entonces le pido al señor. Le digo, Jesús, vas conmigo, voy a comprar. Pero, consígeme un lugar donde sí quepa. Y donde sí me pueda estacionar. Y le digo, ¿y qué pasó? Y dice, pues sí. Desde el primer día que le dije eso. Llegué. Dice, y justo enfrente de la entrada iba saliendo un carro. Ahí me metí yo. ¿Sabe? Para ella eso fue un milero. Para mí también lo es. Pero, para usted. ¿Qué le pide al señor cuando tiene confianza? Sí. O sea, tenga fe. La confianza es con fe. Es tener fe. Fe en Dios. Y aparte lleva la ración doble. Porque seguramente se come la cambarita de enfrente. Sí, pues no, dice. No es necesario. Ya que no te... Bienaventurado, bienaventurado. Ya que no tienes apetito, pues bien. Sí, es cierto. Miren, qué sencillo, ¿no? Tenga confianza. Yo le digo que mi lugar favorito para platicar con Dios siempre es la hora de bañarse. ¿Sí? Porque cuando está cayendo el agua le digo, ay, señor. Sí. Y se me ocurren muchas cosas. Yo tengo muchas ocurrencias, pero justo ahí platicamos de cosas que de otra forma no lo haríamos. O que yo no lo haría más bien. Él sí, pero yo no. Déjale confianza, ay, señor. Se ve que está difícil esto, pero por la más. Soncilla, ¿no? Y me dicen, ah, sí, ahora usted, pastor. Sí, ¿por qué no? Yo tengo confianza. Ay, señor. Dale un coscorrón a esto. No se crea. Pero tener la confianza esa de hablar contigo. Que después vas a derramar tu corazón al rato, sí. Pero tenga la confianza de hablar contigo. Eso es orar. Nosotros lo decimos aquí, lea la Biblia, ore y congréguese. Y si usted hace esas tres cosas, seguro le va a ir bien en la vida. Bueno, pues estos muchachos no sabían eso, nadie les había platicado eso. Por eso estaban gritando desde lejos y por eso le decían maestro. Porque no tenían la revelación de Jesucristo. Sino para ellos, el nazareno, el que venía, era un maestro. Un maestro. Era muy bueno, pero era un maestro. Mire, esa falta de respeto. Porque es una falta de respeto. No reconocer a Dios, a Cristo. Y por eso mucha gente no tiene la respuesta de Dios. Porque, oye, pues yo no soy el... Porque ahora, no, pues que como... A mí me molesta, ¿no? Cuando la gente dice... Es que el de allá arriba... ¿Cuál es el de allá arriba? Me molesta cuando alguien me dice... No, pues el de allá arriba. El chiquín. O sea, sabes... Me molesta. O cuando le dicen Diosito. O es otra, es otra de las cosas... Diosito, me dedico muy chiquito. Chiquito, bueno. Mi Dios es grande, poderoso. Creador del cielo, de la tierra. Temible. Sí, y además celoso. Y celoso. Y que no comparte su gloria con nadie. No, 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 no. Nuestro Dios es poderoso. El hecho de que yo le tenga confianza... No quiere decir que tú me lo vengas a ningunear. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mira... Para llegar a esta confianza se necesita conocerle. Y amarle. Y si le amas, le adoras. Y si le adoras... Le sirves. Le sirves. Y estamos sirviéndole. Y le honra. Y ahora, claro que sí, porque tememos a Dios. Y entonces, no puede llegar nadie así... A insultarme. No a mí, sino a mi Dios. Sí. Por eso, tenga mucho cuidado. ¿Sabe? Hay detalles como este. Que a lo mejor usted me dice... Ay, doctor, pues ya es demasiado exagerado. Mire, a mí no me... A mí me molesta otra de las cosas. Que escriban Dios... Con minúscula. Con minúscula. Con minúscula. Sí. Sí. En automático, mi computadora escribe con mayúscula. Sí, porque en la Biblia, el Dios con minúscula se refiere muchas veces al diablo o a los ídolos. Sí, los dioses, dice, así habla. Y nuestro Dios es único y poderoso. Por eso estamos aquí, compartiendo con usted esta palabra poderosa. Pues estos muchachos, los leprosos, dice que el versículo siguiente, no sé si me lo puedes cancelar. El 14, dice, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el proceso, en el transcurso, de que usted se acerque a Dios, de que usted vea, van a suceder los milagros. Pero es necesario que usted tenga una disposición para ver un milagro. Que a veces el milagro, el milagro no es lo que uno espera. Sí, se lo voy a decir claro. A veces uno ora por sanidad para la Vizcahuelita, o para el tío, o para él, y se muere. El milagro, ¿sabe cuál es allí? Que Dios quiere tener a esa persona en el coro de los ángeles celestiales. A veces no lo comprende uno así. Pero el milagro es que ya no esté sufriendo aquí, sino llevárselo para allá. Eso le pasó a mi amigo hace dos años, justo el día de hoy. Cumple dos años, que falleció. Mi amigo, nuestro amigo, el flanco. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo decía? Bien y de buenas. Bien y de buenas. Y preguntemos de hoy, ¿cómo estás, Laquito? Mejor y de buenas. Bien y de buenas, pastor. Apártame un lugar allá. Vámonos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Fuente de vida. Impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amaneceros. Gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Tres, jueves, seis de la tarde. Y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios le bendiga. Felicidades a todos los que están cumpliendo años. Gracias por comunicarse con nosotros en esta mañana. Estamos recordando lo que pasó hace dos años. Ya dos años. Dos años ya. Tiene dos años allá que hay, muchacho. Que se fue flaquito para allá, para el cielo. Yo sé que Dios tiene... Lo tiene allá. O sea, también ha de estar ahí. A ver, la covechalo para allá. Sé que Dios es bueno. Gracias, gracias a Dios por el tiempo que nos lo prestó. Y que estuvo con nosotros. Fue de mucha bendición. Yo sé que a muchos de ustedes que nos están escuchando esta mañana, les recuerdan. Y les recordamos con cariño. Sí, sí, definitivamente, Pastor. Fue una persona que a toda la gente que llegaba a Fuente de Vida, le daba un buen recibimiento, tenía un buen estilo de tratar a la gente. Y esto creo que es con lo que nos quedamos todos. Porque, bueno, encontrar personas como ella o él es difícil. Pero cuando los encontramos tenemos que aprovecharlas. Y hoy por eso lo recordamos con mucho cariño. Le damos gracias a Dios por el tiempo que estuvo con nosotros. Y por usted que tuvo esa amistad con el flaquito. Así es. Gracias, gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues seguimos en la palabra acá. Y este... Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. Viendo una historia sencilla. La historia de los diez leprosos. Dice, y mientras iban, ya aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En la obediencia hay bendición. Jesús les dijo, vayan con los sacerdotes. Preséntense a los sacerdotes. Y ellos, allí, allí nació su fe. Y ellos dijeron, bueno, si esto es lo que nos pide, seguramente va a sanar nuestro... Porque si llegamos con los sacerdotes y todavía llegamos leprosos, nos van a matar. Pero si vamos con fe, a lo mejor en el camino. Y en el camino sucedió. Mientras iban caminando. Estas personas, como yo le dije hace un momento, tenían un ambiente familiar tremendo. Estaban pasando por crisis. Pero cuando ellos van, su fe, ellos empiezan a pensar y a ir más allá de lo que hasta ahora han recibido. Miren, ¿sabe por qué les estoy diciendo esto? Porque uno que está sano, pues, ¿qué va a hacer? Hacer lo que no podía hacer mientras estaba enfermo. ¿Sí? ¿Qué era lo que no podía hacer un leproso? Abrazar a sus hijos. Imagínense. Ahora, yo lo pienso así. No es que exista en la Biblia, pero yo lo analizo así. Estos leprosos empezaron a creer. Y empezaron a ver, a imaginar lo que iba a pasar. Yo soy sano, ya estoy sano. Ahora voy a abrazar a mis hijos, a mi esposa. Tengo tanto que no los veo. O que no trato con ellos. Es más, algunos ya iban haciendo su solicitud de trabajo. Porque ya iban a... Ellos ya se sentían en el trabajo. ¿Sabe qué se llama eso? Acciones de fe. No iban pensando, ¿y si no? Porque si hubieran pensado en el lado negativo, ¿y qué tal si no nos sanamos, nos van a cortar la cabeza? Porque eso era lo que pasaba. Si no, si se metían a la ciudad, allá con el sacerdote, y no avanzaron, los apedreaban hasta que se murieran. Imagínense, si ya iban pensando que no iban a sanar, ya uno ya sentían las pedradas. Pero no... Ahora, apliquémoslo acá. Sí. Póngase, póngase, listo. A usted Dios le da una palabra. En la Biblia. Y le dice, acércate. Que yo me acercaré a ustedes. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Y usted dice, es que estoy leproso. Es que tengo muchos problemas, Señor. Sí. Y usted pone su fe en Cristo Jesús. En el Hijo de Dios. No en el Gran Maestro. Si no usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya no alcanzamos a hablar de esto, de la revelación. Mañana lo haremos Dios mediante. Pero ahora, estamos hablando de esto, que Jesús le dijo, acérquense a mí. Acércate a Dios. Y cuando el Señor te manda, porque Dios nos manda, Dios nos da mandamientos, esos son los mandamientos, ¿sí? Las indicaciones, las instrucciones de la Biblia. Y usted lo hace, y usted se da cuenta de que en el proceso, oiga, lo que estoy diciendo, en el proceso, usted va a sanar, usted va a restaurar su familia, se va a restaurar la relación con sus hijos, con su esposa o con su esposo. Esa relación, ese ámbito familiar, se va a sanar. Pero usted ya lo está creyendo, lo está esperando. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Usted ya lo está esperando, aunque ahorita no lo ve. Porque eso es lo que dice la fe, es pues la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está convencido de algo que todavía no se ve, pero ya está convencido. Estos muchachos ya estaban convencidos de que iban a abrazar a sus hijos. De que iban a ir a trabajar. De que ya otra vez iban a saludar a todos sus amigos. De que se iban hasta la cascarita. Ya sabían, ya tenían la fe, ya se veían, pues hágale como dice el comercial, ya me vi. Y entonces eso es fe, esa fe va creciendo. Y esa fe le va haciendo a usted verse sano. ¿Sí? Dice Romanos 10.9, ¿te acuerdas qué dice Romanos 10.9? Allá donde dice que si confesamos... Nuestros pecados. No, 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 no. Que si confesamos que Jesús... Que si confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. Entonces el Dios que salva, es el Dios que sana también. Pero tenemos que hablarlo, confesarlo con nuestra boca. Y decirle, Señor, Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en Ti, tengo mi confianza pues en Ti. Y si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, lo reconocemos no como el Maestro, sino como el Señor, el que manda, el Curios. ¿Sí? El gran Dios poderoso. Eso quiere decir Señor. Entonces, ahora si nosotros le reconocemos así, ¿sabe qué? Dios dice, pues ya me ganaron. Me ganaste. Ahora tienes las bendiciones. Los milagros se dan en el proceso de la fe, en el proceso de caminar por fe, en sus acciones de fe. Entonces, por fe empiece a accionar su vida. ¿Sí? Que estás enfermo, que te sientes mal, levántate en el nombre de Jesús esta mañana y dale gracias a Dios porque ya estás... Ah, aquí viene lo último. Y dice que cuando iban para allá a ver al sacerdote, entonces vieron que ya estaban sanos. Y unos se fueron, pero uno regresó. Uno regresó. Y Jesús les dijo que... Dice, ahí viene uno de los que... Le dijeron los discípulos, ahí viene uno corriendo, uno de los que eran leprosos, ya no tiene lepra. Y dijo, no, yo ya sabía. Claro que Dios sabía. Y le dijo, Pedro, pero viene hecho la raya, Dios sabe qué trae. Y dice, viene con un corazón agradecido. Y le dice, pero es un samaritano. Dice, y los otros, que eran galileos, los otros que eran de Israel, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los nueve. ¿Dónde se quedaron? Porque todos sanaron. Jesús sabía que todos habían sanado. Pero solo hubo uno agradecido. Yo espero que usted, querido amigo o amiga que me está escuchando, sea la persona agradecida. Y vuelva a Jesús. Porque muchos reciben el milagro y nunca más vuelven a Jesús. Padre, te doy gracias, Dios de los cielos, por esta verdad. Gracias por bendecirnos con esta palabra. Señor, te pedimos que en el corazón de cada uno de nuestros amigos, Señor, tú las selles y les hagas entender mucho más de lo que hasta ahora nosotros hemos podido explicar. Padre, que seas tu Espíritu Santo el que le revele estas verdades. Y que sepamos que separados de ti nada podemos hacer. Pero que si nos acercamos a ti veremos milagros y en el proceso de caminar por fe veremos aún más milagros. Le doy gracias y te pido que salves a todos aquellos que esta mañana nos han estado escuchando. Y usted que nos ha escuchado, querido amigo, solamente dígale que Señor Jesús, yo creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, transforma mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos, Felipe. Bendiciones para todos, que este sea el mejor día de su vida. Disfrútenlo en la presencia del Señor hasta mañana. Nos vamos. Que tengan muy bonito día, Dios los bendiga. Recuerden que Dios es bueno y que al que cree, todo le es posible. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.